hola chicos cómo están espero estén muy bien acá estamos con lo que es ya la tercera parte del sur de méxico exactamente estamos en lo que es la ruina de midgard finalizamos ya lo que es si valva con 28 tesoros ahora vamos en busca de más son 50 tesoros llevamos 28 y falta todavía el sur de méxico les dije que era sumamente grande lo que es la guía y uno por uno vamos a ir buscando los tesoros y esta guía va a estar muy difícil ya si valva fue difícil que está aún mayor va a estar más difícil todavía este es el primer secreto de esta área ya llevaríamos 29 no bajas de la moto lara ya estamos con cuidadito acá o de quien flotea el recogido y lo que hay que hacer acá es subir acá subir a esa pared saltito y saltito ahí está y eso hace que se suba lo que es eso para poder pasar y viene siendo como una especie de palanca y cambiamos de arma ya que hay unas arañas que nos empiezan a molestar listo muerto ups no me fingí que había una y ahora sigamos avanzando identificando identificando y viéndose hay más tesoros porque la cantidad es enorme botiquín frutero recogiendo lo más posible otro más y por qué tantos botiquines fruteros es porque aún más complejo se pone hay cuatro salas en las cuales podemos morir he muerto varias veces ya estamos haciendo la guía obviamente para lo que es no morir se decía que los señores de chivalpa mataban a los visitantes como deporte enviándolos a salas con trampas re scrax a recomendación matar a lo máximo de arañas que se muevan antes de subir y la idea acá es colocar lo que es a ver, ¿dónde está? ¿dónde está? ah, una cosita siguiente tesoro acá y la idea es recoger este trono y colocarlo ahí y otro trono que está allá me parece que está acá sí, este es ¿dónde está? ¿dónde está? ahí, colocarlo ahí en busca de otro tesoro más que está acá ¿dónde? ¿dónde es? ¿es acá? ¿dónde está? dejamos la moto acá hacemos lo que es un contrapeso acá la dejamos acá ahí botiquen frutero ¿dónde está? ¿dónde está? y estos darlos vuelta para acá y como ven chicos una vez dado vuelta lo que es el trono este dando la vuelta para acá se abre la puerta para ir de inmediato el saltito es por acá acá una dos tres cuatro ahí hay que hacerlo con calma como esta guía es sumamente larga y contiene 50 secretos la idea es hacerlo con calma al 100% y saberse las de memoria y saberse las de memoria ahí con calma las subidas por acá por acá por acá para subir lo que es ahí en ese costado y allá y esto se pone sumamente difícil te recomiendo guardar la partida acá porque hay unas escenas pero están de puta madre vamos a ver si es que hay algún tesoro por el momento no no hay acá hay uno arriba allá y al tiro agacharnos déjame guardar partida acá porque varias veces he muerto guardar partida te recomiendo guardar la partida también si lo estás jugando ganarte lo más cerca posible y las siguientes cuchillas son más rápidas aún y listo hemos llegado y pasado al peligro recogemos esta piedra una de las cuatro y ya estaría por el momento no hay tesoros pero ya hay uno arriba y la idea es saltar acá encima de las cuchillas con cuidado si nos caemos las cuchillas se vuelven a activar hay que hacerlo con calma nadie nos apura es para hacer la idea bien y ahí está el tesoro la idea es subir ahí bien acá en la orilla y el saltito siguiente tesoro no el tesoro Lara y eso sería ver si hay alguna araña matar todas las que veas listo listo Para que te dejen subir las arañas Hay que matarlas a todas Listo, subimos acá Y el siguiente tesoro junto con un botiquín frutero Que acá está, pero antes Esa, lo que es dar la vuelta ¿A qué me refiero con esto? Es ahí Muere araña, suciedad Y la idea es dar vuelta lo que son Los tronos Este, dar la vuelta Para que se abra esa puerta Y subir Saltito Saltito Listo Prendemos linterna Por si acaso Para fijarnos bien Ahí está el tesoro Ya me fijé Uno Y el siguiente está acá Y hay otro más arriba Pero tiene su estrategia Como ven Encontramos lo que es la segunda piedra Y ahí está el tesoro Y ahí está el tesoro Tomar un vuelo No, la idea es saltar justo en la orilla No, la idea es saltar justo a la orilla cabezas que están acá ahí está, saltar justo en la línea sacamos escopeta tómala hasta el momento no hay ningún tesoro más y de la vuelta lo que son oh y este trono para abrir esa puerta también pero es más fácil llegar y vamos a ver qué peligro nos encontramos y acá tenemos que correrla rápido corre, 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 corre recoger la tercera piedra de las cuatro dejar que esas arañan la aplasten y jalamos lo que es eso el regreso se nos hace difícil y saltamos a la muralla listo y recogemos el tesoro en la otra sala y la última piedra el tesoro va a estar acá mismo arriba saltamos con cuidado y la idea para bajar es saltar y rodar no 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 primera vez que muero acá se los aseguro haciendo la guía haciendo la guía y muero ahí está saltar y rodar si te es necesario guardar la partida guardar la partida si te es muy complejo no 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 Y el siguiente trono que está acá Lo damos vuelta también ¿Qué viene siendo? ¿Cuál nos viene faltando? Este me parece Sí, este Lo damos vuelta Y por acá es la subida Por acá Y es con cuidado Para no caernos, obviamente La subida Déjame ubicarla Que es por acá Me parece Esta para subir Y acá sería Saltamos acá Nos subimos Saltamos acá A ver, a ver Sí, saltar ahí Balancear, balancear Y saltar Sí, correcto Sí, correcto Es todo Con cuidado Para no equivocarnos Listo Ahí Es por acá Con cuidado A veces hay que tomárselo con calma Para hacerlo bien Ahí está Ahí está Y Saltar ahí Y ahí Y ahí Araña fea Muere Y el otro secreto Habían dos Dos a la vez Este acá Y este de acá Y esto hay que hacerlo Con mucho cuidado Si deseas También guardas Partida acá Sin equivocación Estas llamas de fuego Tienen un tiempo Así que Sin equivocación Y hacerla a la primera Cuando se apague Lo que es la llama Y saltamos Y nos subimos Todavía no Listo Hay que hacerlo Con mucho cuidado Por ahora Recogimos botirines Y cuando se apague Ese fuego Saltar de inmediato A ver ¿Dónde? ¿Dónde es? Cuando se apague Este fuego Vamos para allá Y saltamos Listo Salta Y salta La hacemos Sello Bien Y la salida Es un poco más fácil Cuarta piedra recogida ¡Suscríbete al canal! Por acá Y saltamos allá Inmediatamente Cuando se apague Esperamos que el fuego Se apague Y saltamos Y estaríamos Todo bien hecho Hasta el momento Llevamos 42 secretos Perdón Tesoros Y nos faltarían 8 y la reliquia Ponemos las 4 piedras Que recogimos Una Ahora sí Esa reña Nos molestaba Pero la mata más 2 3 Y la piedra Número 4 Y estos Los empujamos Los empujamos Para allá Los 4 1 2 3 3 Y 4 No No Lara Ahí Y la idea Es esta Junto con el peso Que le dimos Con la moto Aplastar esto Y nos deja La siguiente salida O sea Entrada Más bien dicho Con la misma moto Vamos Para seguir avanzando Y pasamos A esto Que está más oscuro Prendemos linterna Y vamos viendo Si encontramos Más tesoros Más tesoros Te